Se saca una carta al azar de un mazo estándar de 52 cartas que se muestra a continuación. Se nos pide que determinemos las siguientes probabilidades. Recuerde, la probabilidad de un evento, E, es igual al número favorable de resultados, dividido por el número total de resultados. En este caso, debido a que estamos robando una carta de un mazo de 52 cartas, el número total de resultados siempre será 52. Primero se nos pide que encontremos la probabilidad. La carta es un 3. Mirando las cartas a continuación. Tenemos los haces, los 2, y aquí están los 3. Observe que hay 4 3 en el mazo, lo que significa que hay 4 resultados favorables de un total de 52 resultados, y, por lo tanto, la probabilidad de que la carta sea un 3 es 4 dividida por 52 o 4 52, lo que simplifica. El mayor factor común entre 4 y 52 es 4, por lo que dividimos ambos por 4 para simplificar. La probabilidad simplificada es 1 13. La probabilidad también se puede expresar como un decimal y un porcentaje. También demostremos esas dos formas. Para convertir 1 13 a un decimal, dividimos 1 por 13. Y redondeemos a 4 decimales, que es 0.769, o 0.0769, que es igual a 7.69%. Recuerde, la probabilidad exacta es 1 13. Estos dos son redondeados. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la carta sea un 8 negro. Volviendo al mazo de cartas, nuevamente, tenemos los haces, los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, los 7 y los 8. Observe cómo hay dos 8 negros. Hay un 8 de picas, y hay un 8 de clubes. Entonces, hay un total de 2 resultados favorables de un total de 52 resultados. La probabilidad es 2 dividida por 52 o 2 52. Simplificando, dividimos el numerador y el denominador por 2, lo que nos da 1 26. Y nuevamente, también muestremos el decimal en porcentaje. Entonces 1 dividido por 26. A 4 decimales es 0.0385. Que es 3.85%. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la carta sea una carta de cara. Las cartas de la cara son jotas, reinas y reyes. ¿Cuáles son estas 12 cartas aquí? Lo que significa que hay 12 resultados favorables de un total de 52 resultados. Y por lo tanto la probabilidad es 12 52 o 12 dividido por 52. Simplificando, dividimos ambos por 4. Lo que nos da 3 13. Y nuevamente, vamos a mostrar el decimal en porcentaje. 3 dividido por 13 a 4 decimales es 0.2308. Lo que nos da el 23.08%. Y para el último ejemplo, se nos pide encontrar la probabilidad de que la tarjeta no sea un corazón. Entonces los corazones están en esta fila aquí, y por lo tanto todas las otras cartas serían resultados favorables. Entonces tenemos 13 resultados favorables aquí con las espadas. Y luego 13 resultados favorables aquí con diamantes y 13 más con los clubes. Lo que nos da un total de 26 resultados favorables aquí. Nuevamente, tenemos 13 resultados favorables aquí, 26 resultados favorables aquí, lo que da un total de 39 resultados favorables o 39 cartas que no son un corazón, y por lo tanto la probabilidad de que no sea un corazón es 39 dividido por 52 o 39 es 52. El mayor factor común entre 39 y 52 es 13. Entonces dividimos ambos por 13. 39 dividido por 13 es 3. 52 dividido entre 13 es 4, lo que nos da una probabilidad de 3 4. Que como decimal es 0.75 que como porcentaje es 75%. Espero que hayas encontrado esto útil.